Las 9 con 38, ahora nos vamos con César García que nos tiene la historia de Onix. Onix es un perrito de compañía y de asistencia para niños y adultos que pasan por momentos difíciles. César, adelante. Así es mi querido David, un gusto saludarte. Nos encontramos justamente desde la alcaldía de Escapotzalco en donde Onix hace, justamente trabaja con pequeños y también con adultos. Así que me gustaría que nos contara un poquito de su manejadora, Cristian Torrón, quien da este perrito acompañamiento emocional. Así es, nosotros en Funesa hemos desarrollado nuestro programa de Al Ritmo del Corazón en donde a través de nuestro centro de recuperación emocional en Escapotzalco brindamos atención a pequeños y a adultos a través de terapia de acompañamiento con nuestro perro Onix y nuestra especialista Pamela. Por supuesto, ¿quién es Onix? ¿Cómo es que se vuelve un soporte emocional para nosotros? Bien, bueno, Onix es un perro de terapia certificado. Eso quiere decir que es el puente entre nuestra especialista y el paciente para brindar un acompañamiento en su proceso de terapia y manejo de duelo a través de diferentes formas. Por ejemplo, el abrazo, el apapacho y el acompañamiento que se da cuando uno está en este proceso de terapia con nuestra psicóloga. Por supuesto, me voy a pasar justamente, ya lo mencionabas, con esta Pamela, quien es psicoterapeuta y también tanatóloga y trabajas con pequeños. Justamente, se hacen este tipo de ejercicios para podernos acercar a Onix. Así es, es un gusto estar con ustedes. Entonces, venimos aquí a principalmente dar un mensaje en el cual, como los pequeños, por medio de nuestro canino asistido, pueden aprender a conocer sus emociones y aprender también a enseñar a los papás que aprendan a conocer sus propias emociones. Por supuesto, aquí podemos detectar si un pequeño, en este caso, este ejercicio que vemos ahí en imágenes de mi compañero Fabián Huerta, podemos saber si un pequeño se encuentra triste, enojado, las cuatro emociones. Así es, de hecho, las cuatro emociones son fundamentales para la situación de duelo y generalmente en la edad preescolar o en la edad de los niños son duelos por pérdidas de la mascota. Entonces, ahorita lo estamos haciendo por medio de la ruleta de las emociones, en las cuales manejamos el miedo, la tristeza, la ira y la frustración. En el momento en el que, por ejemplo, algún pequeñito se encuentra triste, que necesita esta asistencia, ¿cómo se acerca a Onix? Se generalmente hace como el contacto del abrazo feliz o esta parte de interactuar con el niño para ir conociendo su descarga de emoción. Perfecto. Pues justamente ellos trabajan normalmente en escuelas y me gustaría que eso nos lo contara también mi querido David Darlet Serpa, quien es director ejecutivo de Derechos Humanos de aquí de la Alcaldía, para que nos diga cómo es que nos podemos acercar a Onix a través de estas chicas que también nos traen y podemos apoyar a todas estas personas. Hola, buenos días. Pues sí, durante todo este mes hemos invitado a nuestros amigos de Funesa con su centro de recuperación emocional. A participar aquí dentro del miércoles ciudadano, ya que recibimos bastantes vecinos de aquí de la Alcaldía. Aquí se hacen algunas actividades los días miércoles en un horario de 10 a 12 del día, únicamente durante este mes. A partir del siguiente ciclo escolar iniciaremos a realizar un recorrido por los CENDIS, por los Centros de Desarrollo Comunitario, donde trabajaremos tanto con los niños como con adultos en la recuperación de sus emociones. Recordamos que venimos de una pandemia donde todos estamos muy afectados y es importante recuperar nuestra salud emocional. Así es, y más que particularmente mi querido David, tú muy bien sabes que en ocasiones en las escuelas nuestros pequeños a veces sufren bullying o a veces vienen con muchas cargas emocionales negativas y acuden a la escuela y ahí a veces las escuelas no pueden detectar este tipo de emociones que tienen resguardados los pequeñitos. Así que pues invitar por supuesto a todos los pequeños y a todas las familias que se acerquen porque Onix pues los estará apapachando, ¿no? Así es, invitarlos a todos a la Alcaldía de Azcapotzalco en donde pues en acompañamiento con las actividades de la Alcaldía estaremos brindando más información, sesiones incluso de pláticas de duelo y de bienestar. Gracias. Perfecto. Pues así es como Onix, mi querido David, pues consciente y por supuesto da acompañamiento a todos estos pequeños y también a los adultos que pues viven en su momento un duelo y por supuesto él pues recibe y es bien cariñoso y pues si un día lo quieres conocer y si tú también tienes alguna situación, mi querido David, te puedes acercar aquí a Azcapotzalco. Perfecto, César. Y que también sirva para toda la gente que no llega todavía inexplicablemente a entender y respetar la vida de los animales, la vida de los perritos y todo lo que pueden llegar a ser y a formar dentro de nuestra sociedad. Un ejemplo, Onix. Gracias por este reporte, César. Buenos días. Gracias a ti. Buen día.